Listo, adelante Norma. Y no tenían el ripio. Y el medio de asignación, hacer un bolso que fuera más grande que lo que yo estaba haciendo. Y aparte de eso, que lo hiciera en tres colores. Y en esta no se nota mucho, pero les voy a presentar otra. Este es el bolso. Aquí sí se pueden apreciar los tres colores. Este es un color. Este es otro color. Y el tercer color. Y entonces, como tenía mucho ripio y no sabía qué hacer con el ripio, y él me envió una foto de un sombrero que él hizo con sus estudiantes. Pues me dio la idea de utilizar entonces el ripio para adornar los bolsos. Él me dijo que no los forraras. Y pues los mire en la profundidad. Y pues este, para mi gusto, pues es grandecito. No es el tamaño que yo acostumbro a utilizar. Pero en ambos caben pues muchas cositas para nosotras que nos gusta guardar y llevar un montón de cosas en el bolso. Algunos, el mango, lo hice, lo coloqué en cuero. Este lo hizo otra compañera artesana que se llama Wanda Ramírez. Ella me provechó este cuero y entonces yo lo que hice fue que le hice en huequitos y lo cosí a la cartera. Aparte de estos colores y estos estilos, también hice este otro que lo dejé en su color natural. Y aquí el mango es en madera que también me lo hizo otro compañero artesano. Y el ripio le iba a colocar, le iba a hacer todo en color natural, pero para que hubiera una leve variación, este ripio es teñido. Los bordecitos están teñidos de anaranjado. Aparte de este, este otro color que es el mismo estilo del primero, pero en colores distintos. Y el otro estilo que hice es este. Entonces ya aquí utilicé una rueda en metal en acero. Y entonces poco a poco le fui colocando el ripio, fui cosiéndolo circularmente con mucho cuidado y lo apliqué a la cartera. Como pueden ver, también es en tres colores. Y entonces luego que lo cosía aquí a esta parte de la cartera, le hice esta terminación para que no se viera el hilo de la máquina que había pasado por allí debajo. Pues en cuanto a bolsos, estos son los estilos que he hecho hasta el momento. Hice siete bolsos con las técnicas de él. También él nos dio la asignación a hacer que cada uno formáramos una tabla de colores. Entonces yo formé las mías. Estas son mis tablas de colores. Y lo otro que él me había dicho era hacer algo en segundo que hice como un brazalete para caballeros. Déjame ver si lo encuentro porque no sé dónde lo coloqué. Genial, Norma. Mientras tanto, como esto es un ejercicio constante de aprendizaje, yo quisiera saber ustedes cómo están viendo la pantalla. O sea, qué está pasando en sus pantallas. Yo pude ver bien. Yo también, está bien. El producto de doña Norma. Ok. Cuando hay un ruido, ¿qué pasa? Se interrumpe la imagen y se pone... No silencian el micrófono y aparece el ruido del otro. Excelente, Carolina. Gracias. Eso nos pasó en el Marketplace. Entonces, en esta segunda parte de este trabajo que seguimos haciendo, vamos a comenzar a controlar nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Para, como dice Carolina, entonces saber cuándo nos quedamos sin sonido. Si hay alguien hablando, cancelamos el micrófono para que esa persona se destaque. Bien. Sigamos adelante. Gracias, Carolina. Sigamos, Norma. Nos ibas a... Esto fue lo otro que había hecho cuando dio la asignación de hacer algo redondo que no fuera lo que ya habíamos hecho anteriormente. Pues pude hacer esto como si fuera un brazalete de caballero, pero me quedó muy ancho y no he podido conseguir como otros aditamentos para hacerle las cerraduras correctas y poder hacer el ensamblaje correcto. Y, pues, hasta ahora, pues, esto es todo lo que he hecho y mi gratitud para el profesor y para todos ustedes. Bueno, pues, te felicito por ese desarrollo y producto. Yo quisiera invitarte a... Invitarlos a todos a que le contemos un poco a ella que... O que le aportemos más ideas o qué quieren decir sobre el desarrollo que hizo Norma. Yo, por ejemplo, veo la oportunidad, Norma, de que hagas de pronto un ejercicio, si quieres, claro está, de pensar en un uso específico dentro de un momento específico de una mujer. Por ejemplo, estoy hablando de irme para la playa. Si yo me voy para la playa, ¿qué puede haber? ¿Qué conjunto puedes armar? Solamente te quería decir eso. No para que lo contestes ya, sino para que ya lo vayas ahí como teniendo en mente. Amparo, ¿tú quieres decir algo? No, pues, que me encantó su producción, bastante amplia, novedosa, trabajaron muchísimo. Yo quiero felicitar a la maestra Norma. Gracias. Igualmente, maestra Norma, la felicito porque ha estado muy, muy juiciosa trabajando, se mira toda la producción. Y no sé, a mí se me ocurre, o sea, como ya se fue por esa línea de hacer carteras muy grandes. Y de pronto, o sea, podría irse como al otro extremo, a hacer como, no me acuerdo cómo se llama, como unas carteras estilo sobres, es que dicen, más pequeñitas. Y utilizando como en la madera, por los costados de pronto, hace, y que su trabajo vaya solamente en las dos partes, para que quede como un espacio, no sé. De pronto se me ocurre, porque esa combinación del petate con la madera, con el cuero, o sea, me parece muy interesante. Entonces, de pronto, pues, explorar otros tamaños también. Eso es lo único, y felicitar a la maestra. Gracias, maestro Giovanni. Me ha pasado también, he tenido otras ideas, pero el problema que también tengo es que no se me hace fácil conseguir quién me trabaje la madera, quién me haga base en madera. Hoy mismo tenía que montar unos reyes magos y no tengo quien me trabaje la base, que tengo esa limitación. Es tal vez una oportunidad, Norma, para aprender algo adicional. No sé, te lo dejo también ahí, y les dejo la reflexión de que los productos en este siglo XXI van a empezar a ser más correspondientes a las necesidades de las personas. Porque nosotros desde la artesanía vamos también a ayudar a cambiar ese formato de consumo, de que compra, compra, compra. No, es qué necesito, quién me lo puede hacer, y cómo vamos a co-crear. Esa reflexión se las quería dar. Gracias. ¿Algo más para la maestra Norma, o seguimos con alguien más? Bueno, yo simplemente quería darles mis felicitaciones. Se ve que ha sido muy juiciosa, ha aprovechado mucho el tiempo. Y bueno, ella ha combinado en una parte del bolso algo de cuero. Me parece que es importante también. Entonces, si no hay posibilidad de conseguir un buen evanista, o que le pueda hacer el trabajo, entonces podría optar por esos otros accesorios, que serían el cuero. O ella misma puede producir también al estilo del manillar que hizo como para hombre, poderlo hacer también para los bolsos me parece interesante. Lo otro que pensaba yo, si ella, en ocasiones a uno se le ofrece mucho, tener como una especie de, en las oficinas sobre todo, como de dónde colocar los lápices, dónde colocar los lapiceros. A ella se le facilita mucho eso, y esos son un accesorio que es muy bonito y es muy utilitario. Eso sería mi aporte. Gracias a todos por sus estupendas ideas, las tomaré en consideración. Todas. Gracias. Gracias, Norma. ¿Quién quiere seguir? Con el profe Daniel. Trabajó conmigo una paleta de color muy bonita. Yo no sé si Liz me pudiera apoyar con imágenes, porque yo traté como de documentarlo todo, ¿no? Desde la tintorería, el montaje. ¿Quieres que comparta pantalla para mostrar la paleta de color? Sí, la paleta, la tintorería, yo no sé cómo hacerlo desde mi celular. Porque aquí lo que tengo es el producto final solamente. Sí, si quieres ir mostrando el producto final mientras yo busco. Bueno, yo traté de, no sé si la luz me ayude. Ayude. Trabajé una paleta muy bonita de azules y violetas. Voy a compartir pantalla, Amparito. No sé si lo pueden apreciar. ¿Quieres que comparta? ¿Mejor? Sí, sí, vale. Vale, porque creo que usted tiene las, las, yo creo que le mandé las imágenes de, ah, sí, esa es la paleta. Ah, listo. Esa es la paleta. Ok, perfecto. Entonces yo tomé tres colores, tomé un azul, un, un viol, un verde y, y violeta. Ahí en el urdidor se notan un poco mejor. Ese fue el urdido que hice, esta la tramé con azul. No sé si la luz me ayude a ver el producto, ¿sí lo están observando? Sí, Amparito. Así es, test. Yo, yo hice dos, esta la tramé con azul. Y la otra la, la tramé con violeta. Voy a enseñárselas. A ver si la luz me ayuda. ¿Se nota el cambio? Sí. Se ve como tornasol, el violeta es un, un poco más fuerte y quedó, no sé, como un poco más brillante. Debe ser por, por, por el color que es un poco más intenso. Yo sí quedé muy contenta con mis productos y lástima pues que no esté aquí el profe Daniel para decirle que muchas gracias. No sé, no sé, los compañeros, ¿qué, qué observación me hagan? Me gustaría escucharlos. Me gusta mucho la combinación, es muy bonita. El tramado ha quedado excelente y en la urdimbre se notan muy bien los colores. Al tejido pues siempre, siempre tiene que haber una variación, pero de todas maneras sí se destacan los colores. Entonces, quedó, quedó muy bonita la prenda. Y pues la paleta de colores que está utilizando es bastante llamativa y se pueden obtener más, más colores y más resultados. Gracias, maestro Edgar. Nosotros trabajamos el telar de tal manera que ahí estamos. Sí, hay tonos que quedan mucho más brillantes. El violeta quedó, pienso yo, un poco mejor. Se nota más. Sí. Me encantó la paleta, yo quedé muy contenta. Y lo que hicimos, énfasis entre los dos, pues fue, pues manejamos el mismo producto, ¿no? La bufanda como tal, que yo acá le llamo que el machete, ¿no? Por lo que es la que más se comercializa. Entonces, él dijo, hagámosle, enfaticemos en color y eso fue lo que trabajamos. Sí, quedó muy bonito. No sé, el maestro Giovanni si la observó. Maestra, disculpe, una pregunta. Es que no la pude mirar bien, o sea, no la podía indicar. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Yo la tengo sobre, la monté sobre un maniquí. Sino que la luz creo que no me ayuda mucho, no sé. Esta la tramé con azul. No sé si se alcanzan a distinguir los tres tonos de azul, verde y violeta. Sí, está. Está muy bonito esos tonos. Sí. Y maestro Giovanni, la otra. Esa sería, esa es para mujer, ¿no? Por los colores, aunque, ¿cómo le parece, maestro Giovanni? Que cuando uno va a Bogotá, tenemos unos clientes que les gustan los tonos así como estos. Son señores que les encanta este tipo de tonos. O sea, los clientes nuestros son hombres y mujeres. Y nos compran también. A mí el color me gusta muchísimo, pero digo por el tamaño. Ah, sí. Para, tenemos una medida así súper especial por pedido que es de, del ancho es de 35 y la hemos hecho hasta de, casi como de tres metros para hombre, para que ellos puedan colocárselas o darle muchas vueltas en el cuello. Sí, sí lo hemos, lo hacemos, pero por pedido especial. Esta de largo es de 1,80, que es el estándar y de anchos de 25 centímetros. Está muy, muy, muy bonita la pelicita, maestra. Ay, gracias, maestro Giovanni. Sí, también que, pues claro, es que yo también sé que el público al que uno va dirigido, pues el que mayoritariamente compra casi son las mujeres. Ah, sí. Pero siempre es bueno de que no, no nos abandonen. Sí. Así sea, unitas, pocas. Porque yo sí estaba, estaba como antojado de una, de una bufanda. Pero que le digo, como, o sea, como decía el maestro, o sea, como decía que quedaban como, como una especie de un ocho. ¿Te acuerdas la primera idea? Claro que pues esa va evolucionando, ¿no? Pero o sea, se me quedó como en la... Cuando guste, maestro Giovanni, claro que sí. Le puedo hacer llegar la carta de color o si quiere algún color especial, se lo, se le puede desarrollar también. Claro, sí, ya esperemos que, que hagamos unas venticas ahora en diciembre y ya le encargo. Ay, vale, maestro, con mucho gusto, yo encantada. Vale. Bueno. Bueno. Gracias, maestro. Y qué, y qué plataforma van a usar para ponerse de acuerdo en los colores. Qué buena pregunta. Yo ya tengo su. O WhatsApp, no sé. Bueno, WhatsApp ya chuleados. Ustedes ya lo manejan bien. ¿Qué podemos empezar a ensayar un poco más? Yo creo que el Zoom nos va a tocar, Liz. Ah, muy bien. Me encanta. Buenísimo. Muy bien. Amparito, yo, yo también creo que es un ejercicio muy bueno de color. Me gustó que tú dijiste, yo quiero hacer algo con el producto que llamas machete, que es un producto que ya es a la fija. En el siguiente ejercicio te digo y te pregunto si te gustaría lanzarte un poco más a la experimentación. Una cosa que Daniel estaba refiriéndose todo el tiempo, ¿no? A experimentar. Tú tienes unas cosas allá. Ese chape, el chapeo, ese que es gruesote. Un montón. El montón. El montón. Lo es súper bueno. Súper bueno. Ese mejor dicho para hacer cosas, para hogar, qué sé yo. Hay que pensar en qué necesidades hay actualmente. Necesitamos sentirnos queridos, amados en el hogar. Ahora nuestro hogar se volvió la oficina, se volvió todo. Y no sabemos por cuánto tiempo más. Así que, ¿qué puede ser por ahí, no? Tal vez. Sí, yo estoy de acuerdo, Lice, en el hogar. Sí. Porque ahorita hay mucho trabajo virtual. Entonces, pues, las señoras, los jóvenes trabajan desde la casa. Entonces, de pronto no van a comprar mucho la bufanda porque no la van a necesitar. Pero lo que usted dice es cierto. En el hogar, ellas van a necesitar cosas. Van a quererlo tener bien y pienso que yo estoy totalmente de acuerdo. Que a ese mercado hay que apostarle. Sí, también lo que decía Giovanni, que no nos olvides. O sea, no, no. ¿Qué productos hay para, no? Para los señores, de pronto. Entonces, bueno, esas son cosas que nos van quedando genial. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que Amparo nos presentó? A mí me encantó esa combinación de colores. De verdad que las felicito. Si yo, si fuera para Puerto Rico, pues tendría que ser mucho más finito. Porque acá es un clima tropical, caliente. Este, y si fuera para acá, pues yo les diría, pues que le ponga como unos adornitos en la parte de abajo. Si quieren, les puedo enseñar una bufanda que yo traje de Grecia. Para que, no sé si les puedo dar alguna idea. Pues la voy a buscar. Vale. Muchísimas gracias. Yo encantada. Hágamela llegar, que seguro vamos a innovar. Baila a buscar de una, no la va a mostrar. Qué linda la maestra, ¿no? Para la playa se puede hacer un pareo también. Eso estaba pensando. Para Puerto Rico el pareo, sí. Es muy bonito y la gente lo utiliza mucho. Sí. De acuerdo, maestro. De todos los colores que está manejando, esos colores fuertes, esos son muy apetecidos para allá. ¿Cierto? ¿Para el clima caliente? Ajá. Ah, vale. Buena idea. Mire, Amparito. Esta yo la compré en Grecia. Y mire, este encaje. Es finita. Yo la he utilizado como bufanda, pero también la he utilizado como camino en la mesa de mis artesanías. Claro que sí. Muy bonita. Exacto, que para estos climas de acá, un ejemplo, pues en el futuro, cuando todo esto pase, la pandemia, que pueda mercadear, o también, no sé, a mí me encanta. Es muy bonita. Yo sí le, ¿sabe cómo le haría? Maestra Norma a mis bufandas, yo le colocaría flecos y le haría un macramés. Así, con nudos. Eso es como en crochet, parece, ¿no? Sí, es una especie de tejido. Muy bonito. Unos acabados excelentes. Parece crochet. Parece crochet. Bonito está. Se vería un producto novedoso. Correcto. Es algo que lo puede incorporar a sus piezas. Muchas gracias, maestra Norma. Voy a tenerlo en cuenta. Claro que sí. Ahí hay otra idea fantástica que ha venido surgiendo y es la mezcla de materiales y la mezcla de técnicas, ¿no? En la medida que sus productos tengan esas combinaciones, a veces se constituyen esas combinaciones en una manera de competir o de ser, o de destacarse o de agregar valor. Y ese valor siempre, pongámoslo en la mente, siempre debe estar asociado al uso que se le va a dar. Entonces, vuelvo al uso, vuelvo a la necesidad del consumidor, vuelvo a la necesidad de esa persona que va a necesitar algo específico y que en adelante, según lo que dicen, no se va a llamar consumidor, sino prosumidor, que es justamente esa persona que dice, necesito esto X para mi casa y lo quiero así y así. Y entonces va a buscar al artesano para hacer un desarrollo de producto a la medida, que es un fenómeno que ya está pasando en el Reino Unido desde el 2008, que lo quiero citar acá, en el 2008 tenían más o menos un consumo de artesanía de un millón de personas consumiendo artesanía y ahorita ya está en 36 millones de personas consumiendo artesanía. En el Reino Unido, mandando a hacer los productos, hay unas ferias específicas, hay unos momentos específicos donde el artesano se reúne con ese prosumidor y se hacen desarrollos de manera conjunta, específicos, únicos. Que son sostenibles con el medio ambiente, como todo lo que ustedes hacen, o sea, todos ustedes tienen trabajos que son medioambientalmente amigables. Bueno, sigamos. Gracias, Amparito. No sé si queremos decirle algo más, Amparito. Bueno, Giovanni, tienes algo, tú me contaste que habías alcanzado a hacer un desarrollo, ¿quieres y tienes manera de mostrarlo? Luis, lo que pasa es que como les comentaba, que me resultó un pedido, entonces he estado incluso trasnochando en eso y pues no he tenido tiempo de terminar los dos centros de mesa. O sea, los tengo en madera, pero ya cuando termine esto ya me voy a dedicar a terminar los dos centros de mesa que tengo. Ah, perfecto. ¿Y en el tema de bisutería? Pues esos son los que les indicaba en el evento del sábado, pues yo he venido desarrollando diferentes, como algunas variaciones y pues los sí han gustado. Entonces, pues a mí me gustaría como de pronto si hubiera la posibilidad de que nos asesorara Verónica con las demás que desarrollan bisutería, para que de pronto pudiéramos hacer una innovación en ese sentido. Me parece buenísima idea y también vamos a hacerle la invitación al maestro José, que es de Filigrana Mopocina, que recién se sumó al artesano, a la comunidad. Entonces, me parece muy bien. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo de lo que se ha desarrollado? Sí. ¡Gracias!